Gana Gana Oficial y el canal 104 de Claro P y C. Este es el sorteo 70-24 para el día de hoy, 7 de mayo del año 2022. Saludos a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento que todos están esperando, que jueguen las balotas. Muchísima suerte para todos los apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de 3 y 4 cifras. Muy bien, tenemos ganadores con el número 4, 2, 0, 9, 42, 0, 9, 4, 2, 0, 9. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que ganaron esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su fijado de oro. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un soteo más. Gracias. Gracias.